¡Miren! 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 ¡Eh! No me estés echando ojitos, ¡eh! ¡No me estés echando ojitos! ¡Mira este! ¡Véanlo! ¡Mandé voladito, niño! ¡Está muy chiquito todavía! ¡No pueden ver algo así bonito porque lo lo hago! ¡No lo quieren! ¡No, no, no, no! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki, niño! ¡A ver, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, los de este lado. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Comieron? ¡No! A ver, a ver, ¿cómo están? ¡Bien! A ver, los de aquí. ¡Bien! A ver, los de aquí. ¡Bien! 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 ¡Pero no me griten! ¡Ah! ¡Cerillita! ¡Esta es cerillita! ¡Hola, niños! ¡A ver! ¡A ver, aquí se va a quedar! ¡¿Cómo están, niños? ¡Ya! ¡Ok! ¡Traje mi backpack! ¡Porque ya regresamos a la escuela, niños! ¡¿Quién regresó a la escuela?! ¡Aquí! ¡Ten los 100 para abajo! ¡Todos somos niños! ¡A ver! ¡¿Quién fue a la escuela?! ¡Aquí! ¡Ten los 100 para abajo! ¡Todos los niños! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quería compartirles algo! ¡Me llegó una carta! ¡A ver! ¡Ay! ¿Y peine? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Acá está la carta! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pues acá está la carta! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Dicen! ¡Candelita! ¡Entonces es para mí! ¡A ver! ¡Déjenme abrirla! ¡Me dijeron que venía un regalo adentro también! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¿Quién me los habrá regalado? ¡Ah! ¡Ahorita vamos a averiguar! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué dice? ¡No son muy buenas para leer, eh! ¡No son muy buenas para leer! ¡Pero voy a hacer lo posible! ¡A ver! ¿Quién me mandó la carta? ¡Ay! ¿Quién me quiere ayudar? ¡A ver! ¿Quién sabe leer bien? ¡Bien! 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 ¡Herida de la alita! ¡Ay! ¡Bien! 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 En la tarde Llegaré un poco tarde Llegaré un poco tarde ¡Ay, qué bueno! A ver, espérame Ya, muchas gracias, niña ¡Ay, qué tonta! Aquí traes los dientes A ver, aquí está Ahora sí A ver Llegaré Un poco tarde A ver ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué me dice la hora? Llegaré Al diez para las tres Al diez para las tres ¿Y quién escribió esto? Fosforito ¡Fosforito! 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 ¡Wow! ¡Vieron un carrasco! ¡Wow! ¡Oh! ¡Posforita! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! 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 ¡Ay, sí, con sus rimes! ¡Nomás, se compran rimes y se acuerquen mucho! ¡Posforita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Fosburito! ¿Qué tiene aquí? ¡Fosburito! ¿Cómo has cambiado? ¡Te conocí de burro! ¡Sí, lo conocí de burro! Nada más terminó hasta primero de primaria. Yo lo conocí de burro. ¡Ni un abrazo, ni nada! ¡Pues sí, un abrazo, sí! ¿Cómo has estado? ¡Miren, miren, miren! ¿Por qué le pasa? Nada más puede llegar porque Lolo... ¿Cómo has estado? ¡Miren, nada! Ni una florecita, ni nada. ¿Nunca me vas a dar un beso, ni nada? ¡Pues later, later! Vamos a... Vamos a conocernos primero, a ver qué pasa. Les digo, niños, no pueden ver algo así, bueno, porque Lolo quiere, pero no. Fíjate que le... Le traigo unas flores a la payasita más bonita del mundo. ¡Sí! ¡A ver! ¿Dónde están las flores? Y la payasita más bonita, ¿dónde está? ¡Sí! 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 ¡Aquí estoy! ¡Pues qué te pasa! ¡No, no, no! ¡Oye, cuántos niños! ¡Miren tan bonitos! ¡Ahora sí se bañaron, ¿verdad? ¡Sí! Es que dijeron, va a haber payasita, a ver si calamos ahí, si agarramos una novia por ahí, pero ¡no! ¡Qué suave! Oye, payasita. ¡Te hago una apuesta! ¿Apuesta? ¡Sí! ¡Pues sabes que las pierdes! ¡No, no! ¡Ahora sí voy a ganar! ¿Eh? A ver, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué se trata? ¡Pues de un buen billete! ¡A ver, a ver! ¿De cuánto? ¿Un billete grande? ¡Sí, un billete grande! ¡A ver, a ver! ¡Pues a ver si es cierto! ¿Quién trae cambio? ¿Quién trae un billete grande? ¡Sí! ¡De veinte! ¡Guau! ¡Pues ahora está muy buena la apuesta, pero la pierdes! ¡Pues bonito! ¡La pierdes! ¡No voy a perder! ¡A ver! ¿De qué se trata? ¡Mira! ¡Vamos a hacer una apuesta! ¡A ver! ¡Te voy a dar un beso! ¡Sin tocarte los labios! ¡Ay! ¡Pues ya perdió! ¡Pues ya perdiste! ¡Pues ya perdiste! ¡Pues ya perdiste! ¡Pues ya perdiste! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Es imposible! ¡Ya gané! ¡Quién quiere hamburguesa! ¡Nos vemos el del dólar y el espichó a veinte! ¡A ver! ¡Pues sí! ¡A ver! ¡Ok! ¡Lista, eh! ¡Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos! ¡A ver! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡A ver! ¡¿Lista?! ¡Sí! ¡Ya perdiste! ¡Ay! ¡Puítate! ¿Qué te pasa? ¡Perdí! 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 ¡Como eres chapucero! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Eso les pasa a todas! ¡Eh! ¡No resisten! ¡No resisten! ¡No resisten! calmado, eh mírenlo, eh parece que sí se desmayó de verdad híjole, a ver, no habrá agua aquí para echarle agüita ¿cómo era el chapuceo? esa fue chapuza, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que no? 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 Es que llevo la música en mi corazón. Oye, pues bonito, pero eso sí fue chapuza, ¿eh? No, no fue chapuza, cantilita. Pues sí, pues no me ibas a tocar. Oye, oye, cambia. No, es que a veces pierdo. Oye, ¿dónde andabas? Pues he andado por muchos lugares. Tú sabes que yo soy internacional. Sí, en serio. A ver, ¿dónde andabas? Más claro. He andado en Aurora. ¿Qué? ¿De qué se ríen? ¿Estás cerquita esa Aurora? A ver, vayanse caminando. ¿Eh? No. Y luego, fíjate que he andado en Neuruapan. Ah. Sí, en serio. No, yo por todo el mundo he andado. Oye, pues bonito, es que no te hemos visto aquí en la iglesia. Nada más andas allá. Sí, luego también, fíjate, andaban en México, Distrito Federal. Ay, ay. ¿En serio? O sea, hay puras estrellas allí. No, pues es que las estrellas allá estamos. Ah, sí. ¿Y qué andas haciendo allá? Sí, es que me querían contratar. Sí, sí. ¿En qué? Me querían contratar los de Televisa. Ay, no más. ¿Para qué? No, pues querían que hiciera un programa. ¿Programa de qué? El programa de Buscando a Fosforito. ¿Eh? Oye, oye. ¿Sabes qué? Pues en ese caso también yo andaba allá. ¿Dónde? ¿En las Olimpiadas? No, ¿qué pasó? Andaba en Televisa. Ah, sí, 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 en las Olimpiadas. Tú eras el aro, ¿verdad? Que estaba allá arriba. No, ¿qué te pasa? No, no, la envidia. Oye, ahí andaba en Televisa. También andaba haciendo un concurso. Parece que sí te vi. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Sí, en serio. No eres la que andaba trapeando ahí. No, no. No. Los que andaban trapeando por mí eran unos ahí, unos artistas. ¿Y qué andabas haciendo allá? Pues andaba haciendo un concurso, ya te dije. No sé si lo has escuchado. Se llama Bailando por el payaso de mis sueños. Ahí andaba. ¿De veras? No, no, no. Es que eres muy incrédulo, tú. No, contigo nunca. Nunca puedo, Candelita. Oye, oye, Fosperito, pero de veras, ¿qué has andado haciendo en este tiempo? Porque tenía mucho que no te veía. No, pues es que tú sabes bien que... Pues yo soy... Tú sabes bien que yo me debo al público. Tú sabes bien. Le debes al público porque andé que andas pidiendo prestado. ¿Eh? Fíjate que andaba... Fui a un curso. ¿Curso? Un curso de payaso. Es que yo no soy tan payaso. Entonces fui a un curso para ser más payaso. ¿Y luego qué tal? ¿Eh? Reprobaste. No, no, sí. Me saqué un once. No, no, no. Sí. Ah, ese payaso tan mentiroso. Sí, en serio. Al último las... Mira, en una me saqué cinco. Y en el otro me saqué otro cinco. Y en la última, la de matemáticas, me saqué un uno. O sea, fueron once. Ah, pues así sí. Sí. Oye, Fosperito, pero de veras, andale, cuéntame, ¿qué andas haciendo? Ya sé que no andabas en el curso de payasos, a ver. Sí, sí, fui a aprender cómo hacer trucos. ¿Trucos? Sí, en serio. Oye, eso es magia, ¿no? No, 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 trucos. ¿Los trucos es así más chafilla? Utilizar tus manos. ¿Sí? A ver, a ver, y a ver. Ah, como la otra vez. ¿Te acuerdas que te presté uno de a cien? Sí. ¿Qué? ¿Lo desapareciste? Ya no lo vi. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese? Ay, sí. Esos son trucos. Igual te ve, niño, se lo hizo. A ver, a ver, y a ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? A ver, sí, cierto. Un momentito. Son puras mentiras eso, no sabe hacer nada. No se vayan a ir, espérenme, espérenme. No se vayan a ir. No se vayan a ir. No le hagan caso. Ese payasito nomás anda viendo qué hace para hacerse famoso, pero son puras piñas, son puras piñas eso. ¿Qué te pareció mi Lord Rider? Oye, qué bueno, qué bueno este carro. No, no, y te... ¿Cuándo me das una vuelta? No, lo pochas. ¿Cómo eres, payasito? Ah, ¿quieres que te dé una vuelta? Sí. Ya. Ay, payasito, quítese. A ver, ¿pero qué traes ahí? No, lo que he aprendido. Ay, sí. Sí, muchas cosas. ¿Qué truco vas a hacer si lo todo te sale mal a ti? Loco, por eso fui a la escuela. Ah, sí. A ver, a ver, ¿qué traes? Es que en México, en México, ya ves que yo no terminé la escuela, ¿verdad? No, no, pues ¿cuándo? ¿Te quedaste como en Kindergarten? No, no la terminé. Mira, me faltó ladrillo. Y luego... Ah, sí, sí, cierto. Me faltó madera también. Ah, sí, cierto. ¿Qué andabas así? Cemento también me faltó. Ah, ah. A ver, mira. Te voy a enseñar algo. Por ahí ahorita miré yo un niño. Muy feí, no, muy bonito, digo. ¿Eh? Por favorito, no andes... Para todos, son feos. Nada más un rapo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Tú, tú eras, come here. ¿Puedes elegir inglés? ¿Puedes elegir inglés o no elegir inglés? Sí. Sí, ok. Mira, te voy a enseñar un truco, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Cris. ¿Cris? Ay, Cris. A ver, ¿qué traes ahí en tu mano? A ver. Enseñenlo al público qué traes. A ver, enséñale. Un láser. ¿Qué traes? Un láser. Un láser. ¿Sí saben qué es esto, niños? Miren. ¿Eh? ¿Lista, Candelita? A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? Préndelo, préndelo. Ojo, porque te quita la pluma. Préndelo, préndelo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué traes ahí? A ver. ¡Un aplauso para Cris! Oye, pues como que si todo... No, no, es que... ¿Sí? ¿Eh? Eso no es nada, eso no es nada. ¿Eh? Me sé otro. ¿Otro? Sí. ¡Ay, qué payasito! ¿Tuvo bueno, niños? Sí. ¿Les ajustó el truco? ¿Eh? Sí. No, es que... Se prende un cerillo aquí y luego lo pasa para acá y luego para acá y luego para acá. No, no, era un láser de esos. Pues sí láser. Eh, mira. ¿Quién lo usó? ¡Oh! Es un pañuelo mágico porque me aparecieron unos boogers ahí. ¡Ay, sí! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Un pañuelo! ¡Un pañuelo! ¡Eh! ¡Trucha, irle a la cámara, eh! ¡Eh! ¡Miren! Voy a aparecerles un agujero. ¿Listos? ¡Ay, si esta le rompe por ahí! ¿Listos? ¡Ya lo conozco! ¡Ayúdenme a contar! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Cómo los tengo! ¡Eh! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Oye, qué bueno! ¡Un agujero!